No van a creerlo Creí que tendríamos más tiempo ¡No! Música 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 por favor mira un poquito cuadrado mira hay que estaré se parece sólo que no tiene cerebro que hacemos ahora que hay que hacer aquí que se supone que tengamos que hacer sobrevivir y depende de lo que vaya a ver porque se pueden venir muchísimas cosas de desastres naturales como estas que haces mira está viendo eso es un malo flash food se que hit un estable pero no seré el primero en morir y me salvado esta casa esto se va a descontrolar no no estamos aquí en el centro de la casita y esto se va a descontrolar se va a descontrolar tú puedes ir pa casi muero o sea impresionante como he sobrevivido a último minuto hemos sabido sólo unos pocos casi muere araya yo también casi moría araya bueno chicos se inmerso palacio fiestero el próximo y la música mira como salto soy bien retrasado ni me dicen y para que todos corriendo digan el desastre natural ya por favor qué pasa oye creo que tenemos que meternos adentro para sobrevivir ahhh hay que buscar un sitio seguro con delnos para sobrevivir aquí ahhh hay que buscar otro sitio mejor creo que voy a sobrevivir con Wismichu, no quiero valer verga en este momento me cago en la puta, Cindy Cindy Gess como se es Cindy, Cindy Hacker creo que sobrevivió, no? oh si sobrevivió tohan sobrevivió, por cierto, y bueno si esto vale básicamente que hay desastres naturales y tenemos que sobrevivir a los desastres naturales y tenemos que saltar como retrasados mentales ahí todo el tiempo para que se veamos bonito y se vea más entretenido el gameplay para ustedes, y saludándonos hola que hace se acerca una nube eso si es malo, que vayan al bar que yo lo trae, fui al Interpar aquí en Valencia y empezó a llover mira ahí las chicas en el campo, hola que hace mira quiere ligar conmigo, ven, vamos a hablar quítate, gracias mira esta chica sabe lo que hace está por ahí viendo la ventana esperando que venga la tormenta, venidera ojo flashfoot que es un flashfoot oh todo el mundo está subiendo así que debe ser algo malo eh trzeba ¡No! ¡No! ¡Me he desarmado! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Flippy, ¿eh? Flippy Si estuviera aquí Destroyer estuviera ahí... Me haciéndose una paja por fli... ¿Por qué no? Mejor me callo ¡Semerson! 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 Mira, ahí van todos como retrasados y seguro hay otra cosa ¡Mira, aquí está Gabu! ¡Gabu! ¿Qué hace? ¿Estás comprando bolitas? Mira, me subo en el carrito Aquí sobrevivo en el carrito Oye, no quiero hacer lo mismo que yo, tampoco te copio ¡Mira cómo saltan ahí, cómo retrasa aumentar! ¡Vale! ¡Qué juego! ¡Este juego es retrasadito! ¡Mira cómo están agaditos! ¡Vale! ¡Uh, qué apagado! ¡No, no, no! 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 ¡Uh! ¡A salvo! ¡A salvo! ¡A salvo! ¡Ah! ¡Párate! ¡Tiene un momento de sentarse! ¡No, no, no! ¡Tiene que correr! ¡Tiene que correr! ¡En esta casita estará bien! ¡Estás bien! ¡Es que el turno me persigue! ¡Aquí está bien! ¡Se tranquilo! ¡Que aquí estaremos bien! ¿Qué pasa macetita? ¡Eso es falso! ¡Es sobrevivido entre los diez sobrevivientes! ¡Hay que repoblar la tierra! ¡Ven! ¡Semerson! ¡Vamos a repoblar la tierra! ¡Vamos a repoblar la tierra! ¡Vamos a repoblar la tierra! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡El gamer R11 está que muere! ¡A ver qué tocará! Hola, ¿qué haces señor Fuggy? ¡Kindry! ¿Cómo están ustedes? Yo la verdad que no sé qué hacer. Se los digo en serio. Pero... Oye que aquí atrás creo que hay una subida por si acaso si esto se llena de agua. ¡Ahí te queda Chloe! Yo me bajo un poquito No, que retraso Sube, sube, sube Me ha salvado Uff Vamos, yo me subo aquí contigo ¿Cómo vuela, hacker? Un pinche globo Uff ¿Qué pasa? ¿Qué WTF? I believe I can fly ¿Qué cojones? ¿Se volteó la casa o qué pedo? Si Se hace, wey Y yo quiero esperar el pinche tsunami Este no es un buen sitio para caer con un tsunami Estoy hablando con el Kevin ahora Así habla el Kevin Pero Ipan Yo iba a hacer team contigo Oh, mira ¿Cómo me monto en el carrito? Oh Oh Guau 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 Nos vamos del mapa Guau ¿Qué? Ah, un temblor Un temblor, no No mames No mames Se está cayendo todo el mapa Yo creo que aquí sobrevivió Mira, el de globito va a sobrevivir, obviamente Eso es trampa, eso es trampa O sea, ¿cómo va a sobrevivir al temblor? Quítate, que estoy tratando de sobrevivir, pringá Mira la luna Mira, vamos a sobrevivir Arranca No, no, no Por retrasado Por retrasado Y bueno, gente Este ha sido el video del 10 Por lo que les haya gustado Que le guste un me gusta, comento, suscríbete Y like para más videos como estos ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero estás de salir a algo? No sé Bueno, chicos Entonces nos vemos en otro video De ahí para comer, chicos Chao, chao Este juego tiene MacBook ¡Quéjaja, chao! ¡Mr. World-Worth! ¡Quéjaja, quise, quise, quise Chavista! ¡¡Quéjaja, chavista! Sí, un día pasado ¡Suscríbete!